Hola amigos, hoy en Cocinando con Sandra os voy a mostrar una receta sana y saludable Alcachofas con jamón y foie Primero vamos a pelar las alcachofas Una vez cortado enseguida le echaremos un poquito de limón encima para que no se oxide La ponemos en termomix para que se haga el vapor Tendremos 20 segundos, aroma, velocidad 1, porque es un tentempié Añadimos un poquito de aceite y lo meteremos en la fridora de aire 190 grados, 15 minutos Añadiremos jamón serrano Añadiremos por encima el foie Vale, le daremos un toque a 160 grados 5 minutos Mientras tanto hemos preparado unas hamburguesas a la parrilla con un pan hecho a la parrilla Pasaremos a un plato y lo tendremos listo Aquí está el menú de hoy Muchas gracias y suscribiros a mi canal si os gusta